Hidruros Vamos a ver Aquí hay Miren, ¿qué valencia tiene el hidrógeno aquí? Menos uno, es que es un hidruro Hidruro potásico Monohidrógeno de potasio Yo no lo veo de esa forma Esto El níquel que Valencia tiene ¿Cómo? ¿Dos y tres? Que tiene dos, sería níqueloso O de níquel dos O de níquel dos O Dihidruro de níquel Pero aquí que es el selenio Que es el nitrógeno Que tiene valencia negativa ¿Cómo? Aquí que tiene valencia negativa ¿Qué son? Sí, pero Claro, pone hidruros no metálicos Y no, hidruros no son Son ácidos, ¿no? A ver, ¿cómo eran los ácidos? ¿Os acordáis o no? Página 144 Era, si terminaba en hídrico Se formulaba como el uro ¿Vale? Entonces el selenio está en el grupo c Se restaba 8 menos 6 y 2 Y quedaba Ácido Selenídrico O algo así ¿Y este es el amoníaco? Lo que esté que a sabérselo ¿Y la base? ¿Cuántos centímetros Lo que se pasa? No hay más ¿Cuáles son las que? Y hoy me voy a quedar El periodo se mide 56 centímetros